Buenas tardes queridos ferro aficionados, nos encontramos acá en el terraplem del ramal Midland, acá acabamos de cruzar el puente del arroyo Durazno, andamos el arroyo Durazno, bueno lo hicimos caminando pese a que no tiene durmientes, acá estamos acá con mis amigos Juanpi, el Tano, Víctor que también lo está intentando cruzar, la verdad que fue una hazaña haber cruzado este puente, que yo no me iba a imaginar que lo iba a cruzar, bueno a pesar de que no tiene durmientes, pero bueno pusimos todo el mejor enfoque posible en cruzarlo, pero bueno, pero finalmente se logró el objetivo, mirando para allá, vemos viste para el lado este de Elías Romero, Marinos de Begrano, Aldo Bonzi, para el lado de La Salasta llegar hasta Pilla Caraza, Puente Alsina, y mirando para allá, miramos para el lado de Enrique Fim, Ingeniero Williams, JJ Almeida, Henderson, y hasta llegar a Carué, y bueno, finalmente cumplimos con el objetivo, sé que esto es triste ver que el Midland esté sin terraplem, sin puentes, y sin las vías, y bueno, que algún día hagamos de que algún día el tren llegue a operar a este ramal, que siempre hay fe, siempre hay esperanza, y siempre hay buenos augurios, así como pudimos cruzar este puente, podemos también hacer de que algún día el tren llegue a este ramal. Saludos desde Plomer, Ferrocarril Midland, Ramal M.